Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta noche. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les recordamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla, pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Bien, les contamos que hoy tenemos una charla que hemos denominado seamos agentes de cambio frente a la violencia. Un tema muy importante en el marco del día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, una charla que nos invita a tomar acción. Muy bien, antes de comenzar les quiero comentar cuál va a ser la dinámica del espacio. Durante el evento hemos habilitado el espacio de chat para que nos puedan hacer sus preguntas o consultas y nosotras nos encargaremos de ir dando respuesta a la mayor cantidad de ellas. Ahora sí, para iniciar les quiero presentar a la persona expositora de este día. Ella es Natalia Alvarado Soto. Natalia es psicóloga y docente de formación. Es docente de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Estatal a distancia. Ella se desempeña como consultora en temáticas de violencia hacia diversas poblaciones y cuenta con formación en estudios de las violencias desde una perspectiva de género e interseccionalidad. Natalia, bienvenida. Es un gusto contar con tu compañía el día de hoy. Muchas gracias Iván y muchas gracias también a la Universidad por la invitación. Muy bien, ahora sí, sin más podemos iniciar. Natalia, el espacio es todo tuyo. Gracias. Les voy a compartir pantalla inicialmente. Ahorita Iván nos adelantaba el nombre de la charla del día de hoy. Se llama Seamos Agentes de Cambio Frente a la Violencia. Entonces, básicamente lo que el día de hoy vamos a trabajar es poder conocer las raíces de la violencia y cómo esto nos ha atravesado a lo largo de nuestra socialización. En pequeñas acciones, en pequeños pensamientos, acciones, actitudes que han hecho que todas las personas hayamos crecido en una cultura patriarcal que ha validado y naturalizado la violencia. Entonces, el día de hoy vamos a problematizar un poco en torno a este tema. La idea es que el espacio sea un espacio participativo, por lo que les agradecería cualquier duda, comentario, experiencia que quieran compartir. Entonces, para iniciar, también resulta bien importante enmarcar esta charla en la semana del 25 de noviembre, que es el día de mañana, el día de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Poder precisamente sensibilizar a las personas e informar sobre el flagelo de la violencia. ¿Y por qué contra las mujeres? Precisamente porque históricamente las mujeres somos quienes hemos atravesado mayores situaciones de violencia. Y eso tiene su raíz y su lógica dentro de la cultura en la que estamos inmersos e inmersas. Entonces, es realmente muy positivo que ustedes estén el día de hoy acompañando este espacio, porque lo que refleja es el interés también por conocer y por sensibilizarse en cuanto a esta temática. Entonces, espero que realmente sea un espacio de mucho provecho, aprendizaje, y que podamos construirlo en conjunto. Entonces, inicialmente me gustaría que pudiésemos reflexionar en cuanto a esta pregunta que plasmo acá al final, y es precisamente hacernos la reflexión en cuanto a que nuestro actuar cotidiano es producto de una serie de ideas que aprendimos en nuestra socialización primaria y secundaria. Y acá me gustaría que, de manera individual, cada quien pueda preguntarse. ¿Nos hemos puesto a pensar por qué pensamos y actuamos como lo hacemos? ¿Cuál es nuestra historia de vida? ¿Cuál es nuestra historia familiar? ¿Cuál es nuestra historia incluso social, comunitaria, de los espacios que nos hemos desenvuelto desde que éramos niños o niñas? Y cómo eso ha impactado personalmente en nuestra vida. Y acá, si alguna persona quisiera comentar algo, ya sea en el chat o habilitar el micrófono, es bienvenido a cualquier comentario. Entonces, para un poco posicionar esta reflexión, vamos a compartir un video. Un video que se llama La herencia. Y acá me gustaría que lo pudiésemos escuchar y ver con mucha criticidad y mucha reflexión. Se los voy a compartir. Gracias. Gracias. Aún odio hacer manualidades. Si lo hacíamos mal nos pegaba. Si nos manchábamos también. Tenía cuatro años y mi padre hablaba con orgullo de mi abuelo porque era cazador y sabía cómo mantener el orden en la familia. Aún recuerdo el sabor del miedo. Mi madre tenía 18 años cuando se conocieron. Comenzó yendo a buscarla a clase todos los días. Luego ya no la dejaba ir sola a ningún sitio. El primer golpe se lo dio estando embarazada de mí, así que lo he vivido desde siempre. Lo veía normal. Aún me sobresalto cuando escucho el ruido de las llaves. Si a mi padre no le gustaba la cena, la tiraba. Si se cabreaba rompía la vitrocerámica. Por no romperle la cara a tu madre, decía. Recuerdo un día que celebramos un cumpleaños. Mi padre insistía en beber más, comenzó a dar puñetazos a mamá, la llevó hasta la habitación y comenzó a darle patadas, hasta que la agarró por el cuello tan fuerte que casi la estrangula contra las literas. Empezó a decirme, te quiero enseñar para el día de mañana cuando tú seas mayor, que sepas cómo se hace. Si me negaba, me daba una paliza. Fue mi hermano pequeño quien se dio cuenta. Durmíamos en dos camitas en la misma habitación. Mi padre a veces venía y me llevaba a la fuerza. Un día mi hermano le dijo a mi madre, es normal que papá… Esa noche nos quedamos los tres escondidos entre dos coches para que no nos encontrasen. Nos quedamos allí hasta que abrieron la panadería y desde allí pudimos llamar a la policía. Nos recogieron y nos llevaron a un albergue provisional. Nadie nos preguntó nada, ni un cómo te sientes, ni necesitas ayuda, nada. Nos quedamos allí, con nuestro dolor, con todo lo que llevábamos dentro y eso te marca de por vida. Después de un tiempo, mamá nos contó que mi hermano y yo tendríamos que ver a mi padre en un punto de encuentro. El primer día me tiré del coche en marcha. Para mi hermano y para mí era una tortura ir todas las semanas a ver a un señor que nos maltrataba. Parecía que era a él a quien protegían. Nadie, nadie nos escuchaba. Hay muchas cosas en mi vida afectadas por la violencia de mi padre. Soy muy controlador y tengo actitudes celosas. Mi padre lo era y yo lo detecto en mí. En mi casa el que más alto gritaba era el que llevaba la razón. Duermo muy, muy poco desde pequeño. Siempre estoy alerta. A los 16 años dije, si acabó que la gente me controle y que un juez decida que tengo que ver a un maltratador. Empecé a autolesionarme y a dejar de comer, a querer desaparecer del mundo. Me he dado cuenta de que el maltrato está dentro de mí y que me comporto como él quería. Soy cariñosa, complaciente. Es como si no pudiese ser la persona que me gustaría ser. Es como si siempre estuviera luchando contra mí mismo y cargara con una mochila demasiado pesada. ¡Gracias! Bueno, me gustaría leer si hay alguna apreciación, resonancia en cuanto al video. Dicho sea de paso, sé que es un video un poco fuerte que permite precisamente a una historia de vida o una historia de infancia donde la violencia tuvo lugar. Pero esto también es parte de reconocer lo que incluso el día de ayer en la charla comentábamos, de que la violencia nos atraviesa a todas las personas de alguna manera, como víctimas, como victimarios o incluso como observadores de estas violencias. Aquí, Pri dice muy duro este video, pero muestra la realidad de muchas familias. Hay que trabajar fuertemente para ver cambios en nuestra sociedad. Así es, es fuerte, pero algo que sucede todos los días. Exacto, Magaly. Muchas gracias, Magaly y Priscila. Creo que con respecto a esto es bien importante hacer la reflexión en cuanto a que la revisión de nuestra propia historia de vida es lo que también nos permite o nos permitirá hacer la sanación de las historias de violencia. De lo contrario, podemos fácilmente reproducir o generar acciones que reproduzcan relaciones de violencia. Y llámese relaciones de violencia no solo en el espacio de pareja, sino también en espacios laborales, en espacios sociales, comunitarios, educativos, etcétera. Entonces esa revisión de nuestras propias vivencias llega a ser un elemento fundamental para poder tomar conciencia de qué es lo que aprendí y que por tanto me ayuda también a explicar por qué me comporto como me comporto, por qué tengo ciertas acciones, pensamientos, ideas. Y eso llega a ser fundamental cuando queremos ser agentes de cambio frente a situaciones de violencia. Por acá, ya me les dice, demasiado duro, es una realidad de muchas familias y está en nosotros brindar ayuda. Muchas gracias. Y Magali dice, a veces no sabemos lo que arrastramos y lastimamos a otros. Es difícil salir de eso, pero se puede con ayuda. Así es, Magali. Y creo que el primer paso para poder hacer esa transformación o cambio social, cultural y personal es informarse sobre el tema de la violencia, es reconocer las diferentes violencias que hemos podido atravesar a lo largo de nuestra vida, reconocer cuando en nuestra historia familiar se ha tal vez transmitido generación tras generación algún patrón de violencia que hace que eso era o sea lo que hayamos aprendido y que por tanto en nuestras relaciones más o menos la violencia forme parte de alguna manera. Violencia no necesariamente solo a nivel físico, sino también, por ejemplo, en ciertas conductas a nivel emocional o a nivel psicológico. Entonces, bueno, este video es para introducir y reflexionar también en cuanto a esto con el fin de poder introducir algunos elementos como más de nuestra cultura y nuestra sociedad que ha avalado históricamente muchos de estos patrones. Iniciando, por ejemplo, desde un elemento de abuso o violencia contra las personas menores de edad como forma de castigo hasta seguir transformando esta visión y utilizar la violencia, por ejemplo, como instrumento contra las mujeres para lograr un cometido específico. Vamos a ver qué hay en el chat por acá. Dice Amara. Listo, entonces, como parte de los elementos que es necesario revisar con el fin de propiciar ese cambio cultural, está la cultura patriarcal interiorizada. Recordemos que la cultura patriarcal es esta ideología que ha vendido históricamente la idea de que el hombre es superior a la mujer y que entonces se invisibiliza el rol de las mujeres a nivel social. Entonces, con respecto a esta cultura patriarcal, en nuestras familias costarricenses ha existido una imposición de un modelo tradicional de familia como principal agente socializador. Sabemos que dentro de los elementos de socialización está la familia, la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, etc. Pero la familia juega un rol fundamental, juega un rol trascendental en lo que somos como personas adultas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este modelo de familia patriarcal lo que nos ha vendido de alguna manera es ciertos mandatos y roles de género asociados a la feminidad y a la masculinidad. Es decir, cómo podemos ser o cómo debemos ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, ¿verdad? De este rol de mujer asociado al cuido, a la protección, a servir, ¿verdad? Al servicio, a la educación, como muy enfocado en esa visión. Y el hombre, desde esta visión más de poder, de control, una función más de proveer económicamente en el hogar, de ser la cabeza de ese hogar, de tomar decisiones. Entonces, vean qué interesante, porque entonces con el patriarcado perdemos todos y todas, hombres y mujeres. ¿Y por qué hablo de que perdemos? Porque realmente el patriarcado nos encarga o nos hace encargos muy fuertes en cuanto a ese deber ser. Y cuando nos salimos de ese molde social que el patriarcado nos ha asignado en cuanto a nuestros roles de género, solemos ser muy juzgados, ¿verdad? Muy señalados. Y esto lo vemos, por ejemplo, en una familia donde la mujer es la que trabaja fuera de la casa. Y resulta que se organizaron y es el hombre quien hace cuido de sus hijos y es el que se queda haciendo las labores internas del hogar. Y esto socialmente probablemente va a ser muy mal visto. ¿Por qué? Porque socialmente los roles de género están bien distribuidos y estructurados en lo que el hombre y la mujer deben hacer y ser. Entonces, qué fuerte, porque esos encargos lo único que han hecho es que socialmente nos vayamos distanciando como seres humanos. Por un lado los hombres, por otro lado las mujeres y cada uno haciendo uso de su poder. Y lamentablemente, como hemos sido históricamente el sexo débil, somos quienes estamos en mayor desventaja. Por otro lado, tenemos también lo que son los estereotipos de género. ¿Y qué son los estereotipos de género? Son ese conjunto de ideas que se utilizan para explicar socialmente el comportamiento esperado para hombres y para mujeres. Cómo deben comportarse, qué papeles deben desempeñar en el trabajo, en la familia, a nivel social. Y con respecto a esto es cuando atribuimos ciertas cosas exclusivamente femeninas y ciertas cosas exclusivamente masculinas. O ciertas cosas especialmente para los hombres y otras para las mujeres. Entonces, acá incluso podemos visualizar cómo en pequeñas acciones, en pequeñas visualizaciones, ideologías, esto está muy permeado. Por ejemplo, ahorita me surge, ya que estamos en la Universidad Castro Carazo, pensemos en las carreras universitarias. Hay carreras que socialmente se han atribuido únicamente para que las desempeñen las mujeres. Llámese educación, llámese enfermería, llámese las carreras que tienen más que ver con el tema de cuido. Pero las carreras de ingeniería, por ejemplo, informática, son atribuidas a los hombres. Y si una se pone a tomar conciencia desde esta lógica, no la tiene. No tiene ningún sentido real y fundamental del para qué de esto. Sino que son ideas que han sido transmitidas de generación en generación y no las hemos creído de esa forma. Sin cuestionar este elemento. Entonces, vean ustedes el potencial que tienen los estereotipos de género para encasillarnos de alguna manera en ese deber ser. Entonces, ahora me gustaría que las personas que estamos acá podamos hacer un ejercicio. Entonces, les voy a dar unos dos minutitos para que traigan alguna hojita que tienen por ahí con un lápiz o lapicero. Para poder hacer este ejercicio. Entonces, les agradecería si pueden tener la hoja y el papel para darle la instrucción de lo que debemos hacer. Natalia, ¿podría ser una posibilidad que lo anoten en un documento de Word o necesariamente tiene que ser en una hoja y con un lápiz? No, podrían hacerlo en un documento de Word. No hay ningún problema. Perfecto. Bueno, entonces ya teniendo por ahí la hojita o el documento o el paderno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en un extremo de la hoja la palabra hombre. Y en el otro extremo de la hoja la palabra mujer. Y vamos ahora a hacer una selección de estas palabras y vamos a acomodarlas en algún lugar de la hoja. Cercano al hombre, cercano a la mujer. Pero todas las palabras tienen que quedar distribuidas en esa hoja. Entonces, para eso les voy a dar unos tres minutos. Entonces, van tomando cada una de las palabras que están acá y las van acomodando en ese documento. Tenemos la palabra ternura. Yo se las puedo ir diciendo por cualquier cosa. Tenemos la palabra producción de espermatozoides. Ternura. Llorar. Natalia, con permiso. Nos preguntan que si se pueden poner las palabras, las dos en un mismo lado. No, las palabras no se repiten solo se ponen en algún lugar de la hoja pero no se pueden repetir Recordemos esa instrucción muy importante en algún lugar de la hoja Ok, la siguiente sería violencia Luego timidez Valentía Creatividad Amamantar Cocinar Senos Sensibilidad Racionalidad Decisión Sumisión Amabilidad Abnegación Iniciativa Voluble Embarazarse Liderazgo Cambiar una llanta Cambiar pañales Libertad Conformismo Debilidad Debilidad Proveer Sexualidad Fuerza Fuerza Inseguridad Inseguridad Productividad Eyacular Eyacular Parir Parir Ovular Orgasmo Gestar Gestar Autoridad Autoridad Fidelidad Depresión Lavar ropa Maternidad 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 Y paternidad Ok, vamos a dar unos segundos para que revisen si quisieran ordenar algo, acomodar algo de esas palabras. Y les agradecería que me cuenten en el chat, o si quisieran incluso abrir el micrófono, que descubrieron al visualizar esa hoja, al hacer este ejercicio que evidencian ahí. Ok, estoy acá para leerles en el chat. Dice Roxana, tenemos en mi caso más cosas las mujeres que los hombres. Ok, Magali dice, las mujeres siempre tenemos más cargas que el hombre. Y hay cosas que deberían enseñarnos. Ok, muy bien. A mi lees, la mayoría de las cosas son las mujeres, aunque ciertas de ellas pueden ser compartidas. Perfecto. Bueno, este ejercicio precisamente se denominaba Y vos cargas con algunos estereotipos, era la pregunta del ejercicio. Al hacer esta organización de acciones, sentimientos, emociones, entre hombres y mujeres, Nos podemos dar cuenta de alguna manera, si hay algún estereotipo por ahí. Acá veo en el chat, dice, Patricia, mi lista quedó con ocho palabras para hombre y treinta y dos para mujeres. Priscila dice, se asocian roles específicos para el hombre y para la mujer. Y Yesenia dice, creo que solo parir no podría ser compartido. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo les voy a presentar ahora cómo, cuando hacemos una revisión de los estereotipos de género, ¿Cómo debería quedar esa hoja? Cuando nos sometemos a ese ejercicio de cuestionar, de reflexionar, de desmitificar estos estereotipos. Entonces, debió haber quedado de esta forma. Las únicas, únicas palabras que se diferencian entre hombres y mujeres, debería de ser los elementos que responden a nuestras condiciones o realidades biológicas o fisiológicas. Es decir, como mujeres, no podemos producir espermatozoides. Es una realidad que compete a los hombres a nivel biológico. Y como hombres, tampoco pueden ni amamantar, ni parir, ni gestar, ni ovular. Y las palabras paternidad y maternidad es porque, según su descripción, refieren la paternidad de la vivencia del hombre, del cuido hacia sus hijos, y la maternidad lo mismo, pero en la condición de mujer. Entonces, vean qué interesante acá, porque a veces, cuando nos dicen, qué sé yo, sumisión, inmediatamente nuestro cerebro hace clic y lo asocia con la mujer. Si nos dicen, qué sé yo, cambiar una llanta, inmediatamente nuestro cerebro igual lo asocia con el hombre. ¿Y por qué? Porque hemos crecido con una serie de ideas que nos dicen que así debería ser, que de esta forma deberíamos relacionarnos o vincularnos. El hombre puede hacer ciertas cosas, la mujer otra. Las emociones o los sentimientos de mayor fortaleza se asocian al hombre. Y los de mayor debilidad a la mujer, por ejemplo. Entonces, este ejercicio es bien interesante porque nos revela cómo personalmente necesitamos hacer algunos ajustes ahí en cuanto a nuestra ideología para poder desmitificar estos roles de género y comprender que todas esas palabras que están arriba tienen que ver con nuestra humanidad y que no son características o condiciones particulares para hombres y mujeres. Continuamos entonces. Por otro lado, otro de los elementos que resulta bien importante de analizar cuando hablamos de violencia de género y cómo hemos crecido con ciertas ideas refieren, por ejemplo, a lo que son los mitos del amor romántico. Que son esas ideas falsas con las que hemos crecido en torno al amor y que se convierten en generadores de violencia. ¿Y por qué en generadores de violencia? Porque precisamente nos vinculamos con las parejas a nivel afectivo dentro de esta idealización del amor. Y esto hace que se permitan cosas que no son, que no son buenas. Se permitan cosas que no son sanas. Se mantengan relaciones en el tiempo que no son adecuadas, que no aportan, que no son sinónimo de amor. El día de ayer les comentaba al cierre que el amor y la violencia son antónimos. Entonces, evidentemente no pueden estar en un mismo saco. Y bueno, si nos ponemos a pensar, ¿cuáles son esos mitos del amor romántico? Por ejemplo, la idea que nos venden de la media naranja. Que necesitamos buscar a esa otra persona que nos complete porque entonces nosotros somos mitades. ¿Cuándo en realidad somos personas completas? El mito de que el amor lo puede todo. Y este va muy relacionado con esta idea de que el amor lo perdona todo. Entonces, se aguantan situaciones de desigualdad, de discriminación, de violencia en nombre del amor. Cuando el amor es todo lo contrario a eso. Por otro lado, el mito de que los celos son el indicador del amor verdadero. Entonces, es esta idea de que si no me cela es porque no me quiere. Si no me cela es porque no me cuida. Cuando en realidad la ausencia de celos refiere a un elemento del amor que es la confianza. Tenemos también la idea de que solo hay un amor verdadero en la vida. Entonces, es esta búsqueda de la pareja para encontrar la felicidad. Y pensar que solo al lado de una persona, solo al lado de una pareja, podemos ser felices. O podemos sentirnos autorealizados o autorealizadas. Y esto llega a ser un encargo bien fuerte porque incluso acá es donde entran en juego una serie de condiciones sociales o de ideas sociales erróneas, como por ejemplo la mujer que tiene 40 años y no se ha casado y no tiene hijos. Inmediatamente estoy segura que les viene a la mente a ustedes. La dejo el tren. O a esta mujer que igual, que no tiene pareja, entonces es la solterón. O entonces empiezan a generar ideas o prejuicios de por qué no está en pareja. Y así un montón de elementos que refieren a esa idea del amor romántico como esa idealización del amor. En el sentido de que es únicamente a través de la pareja que como seres humanos podemos sentirnos completos, felices, realizados. Entonces vean ustedes qué fuerte, porque definitivamente interiorizar todas estas ideas y relacionarnos desde estas ideas se forma una vinculación bien frustrante. Porque esa idealización no existe. Cuando nos relacionamos con las personas, cuando tenemos parejas, hay conflictos, hay desencuentros, hay rupturas. Y todo esto no cabe dentro de esta visualización del amor romántico. Yesenia nos dice acá, por amor puedo perdonar, pero por amor no debo seguir permitiendo. Así es, Yesenia, muchas gracias. Precisamente esto que les decía, ¿verdad? Del amor y el amor que debería ser el inicial o el principal, que es el amor propio, pone límites. El amor propio, define qué es lo que se quiere para la vida y no lo permite todo. Entonces un poco de esos elementos que también son parte de nuestra ideología hace que de alguna u otra manera se sigan a veces manteniendo en el tiempo vínculos que son muy inadecuados. Y por otro lado, tenemos también de la mano, como dentro de toda esta estructura ideológica, lo que son los micromachismos. No sé si habrán escuchado esta palabra en algún momento. Los micromachismos refieren a pequeños gestos sexistas y machistas que son muy sutiles y que se evidencian en la cotidianidad, en las relaciones que tenemos con las personas cotidianamente. Y los micromachismos lo que hacen es ayudar a perpetuar los doles de género, el machismo y la violencia contra las mujeres. Entonces acá les pongo algunos ejemplos de lo que pueden ser los micromachismos. Por ejemplo, decir mi esposo me ayuda en la casa. Me imagino que aquí más de una persona ha escuchado decir eso e incluso lo ha dicho. Y este concepto de ayuda es bien erróneo en el sentido de que si ese esposo vive en esa casa, también tiene responsabilidades ahí. Y no es que está ayudando a la mujer en las labores de la casa, porque esto inmediatamente nos conecta con que las labores de la casa son de la mujer. Entonces vean acá cómo son como zancadillas que nos hacemos, como resbalarnos en esa cáscara de banano con respecto a estas ideas. O por ejemplo, cuando, qué sé yo, vamos a una cita con algún amigo o pareja y viene el mesero y le entrega la cuenta al hombre. ¿Verdad? Porque es desde esta visión también de que el hombre paga la cuenta, el hombre es el proveedor. Y que incluso hay personas que si son mujeres y son las que van a pagar, porque en esas citas, en esa cena, en esa salida, decidieron ser ellas las que pagaban, son también mal vistas. ¿Verdad? Se sienten incómodas ante eso. Por otro lado, por ejemplo, cómo la mujer se invisibiliza en espacios considerados masculinos. ¿Verdad? Y yo acá pongo el ejemplo del taller mecánico. O por ejemplo, en su momento cuando hay que ir a Riteve. ¿Verdad? Riteve es un espacio absolutamente masculinizado. ¿Y por qué es masculinizado? Porque se piensa que el tema de los carros, que el tema de la mecánica, es absolutamente relacionado a la masculinidad. Lo cual carece absolutamente de sentido. Otro micromachismo podría ser sorprenderse o admirar o idealizar a un padre que cambie pañales, que cuida a su hijo o que dé el chupón. Entonces es como guau, ¿verdad? Es el gran hombre. ¿Por qué? Porque las tareas de Quill han sido históricamente relegadas a la mujer. Pensar, por ejemplo, que un hombre y una mujer no pueden ser amigos. También es parte del micromachismo, porque es pensar que en una relación entre hombre y mujer solo hay vínculo afectivo. Y que no puede haber una relación cordial de respeto y de amistad. Por otra parte, otro micromachismo podría ser convertir la decisión personal de ser madre en un factor clave para su contratación laboral. Entonces hay muchas empresas, muchas organizaciones, donde priorizan la contratación de hombres. precisamente porque la mujer tiene el riesgo de quedar embarazada y eso implica un montón de elementos a nivel organizacional. Entonces eso es también un micromachismo. Y finalmente, otro micromachismo es la ausencia de lenguaje inclusivo. Hay personas que dicen no ver necesario tener un lenguaje inclusivo. Entonces se refieren a todo desde lo masculino, los trabajadores, los estudiantes, por ejemplo. Y esto lo que hace es invisibilizar a la mujer. Tiene un sentido muy claro y un sentido muy simbólico de esa invisibilización que se puede hacer con pequeñas acciones o pequeñas palabras. Entonces acá también es una invitación para que podamos hacer revisión entre nosotros y nosotras mismas de estos elementos. ¿Qué tanto hay elementos que de alguna u otra manera nos encajonan en ese deber ser? Vamos a ver acá en el chat dice Héctor, en la actividad hay 18 participantes mujeres y solo dos hombres, curiosamente. ¿Qué opinas de ese comportamiento? Excelente acotación, Héctor, porque precisamente los espacios formativos y mucho más los que se tratan de temas que no necesariamente queremos escuchar, los obviamos, los evitamos, los omitimos. ¿Por qué? Porque probablemente van a tocar cosas que me traspasan, que me mueven, que me hablan de mí mismo o mí misma y que no quiero escuchar. ¿Verdad? Entonces eso también tiene un sentido, un sentido bien importante de visualizar cómo hasta en estos pequeños espacios evidenciamos actitudes relacionadas a sesgos de género. Muchas gracias por esa acotación, Héctor, porque me parece como muy válida y muy reflexiva también para este espacio. Patricia dice, recuerdo un ex jefe hombre que asignaba la labor de archivo a las mujeres del departamento de contabilidad. Los hombres no archivaban, no lo soportaba el ex jefe. Exactamente, y probablemente porque había un sesgo de género ahí que identificaba que esta labor era exclusivamente femenina, sin un fundamento real, sin una claridad. Gracias por la participación. Pero entonces, una vez que conocemos estos elementos relacionados a los vuelos de género, a los micromachismos, a los mitos del amor romántico, ¿qué tenemos que hacer con eso? Precisamente identificarlos, reconocerlos en nosotros y nosotras mismas para desnaturalizarlos. Esa es la única forma de luchar contra ellos. Si nosotros en lo cotidiano no tomamos conciencia de estas pequeñas cosas, seguimos actuando desde esto como lo natural. Entonces, en la medida en que reflexionamos al respecto y nos proponemos hacer cambios es una forma de ir contra ellos, de luchar contra ellos. De igual forma, por ejemplo, cuando escuchamos en nuestro entorno familiar o nuestro entorno laboral, cuando hay personas que tienen de estas manifestaciones. Entonces, no se trata siempre de andar peleando al respecto, sino también invitarles a cuestionarse estas cosas. ¿Has escuchado lo que dijiste? ¿Por qué pensas de esta manera? Y cuando nosotros y nosotras estamos informados, tenemos mucho más criterio para acompañar a las personas a preguntarse otras cosas. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con toda esta realidad? Esta realidad que es social, que es cultural y que también es ideológica y por tanto personal. Apuntamos precisamente a un cambio cultural y este cambio cultural son una serie de acciones de promoción de una cultura de igualdad, de reconocimiento, de valoración de las diferencias y de la no violencia. Entonces, así como el sexismo, el machismo y la violencia se aprenden desde la infancia, la equidad también. Podemos hacer ese cambio de chip en que así como aprendemos estos elementos, la equidad, la igualdad, las acciones de reconocimiento hacia la no violencia también pueden aprenderse desde la infancia. Entonces, ¿qué es lo que a lo que se apunta o a lo que se quiere? El cambio del modelo en el que vivimos que nos regala la cultura patriarcal, del modelo de dominio sumisión, dominio hombre, sumisión mujer, a un modelo que sea coherente con valores democráticos. Y bueno, ¿cuáles son estos valores democráticos? Precisamente pensar que nos relacionamos entre personas y entre seres humanos y que nuestra condición de género no debería ser un condicionante para poder ser y hacer lo que queramos. Esos modelos coherentes con los valores democráticos buscan precisamente esa confrontación y esa deconstrucción que es permanente, que es sistemática, no es un trabajo acabado, es algo de todos los días, de todos los días, ir haciendo ese cambio de chip en cualquier nivel de acción en cuanto a los mitos y creencias basadas en prejuicios sexistas y que están asociados, que eso es lo más importante, tomar conciencia que están asociados a exclusiones y discriminaciones. Entonces, en cuanto a esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad individual? ¿Qué es lo que necesitamos hacer precisamente para apuntar a este cambio cultural? Bueno, lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? Revisar nuestra propia historia para sanar esas historias de violencia. Ver si en nuestra historia de infancia, adolescencia o incluso en la adultez hay alguna situación asociada a la violencia, ya sea como víctimas, como victimarios, como observadores, que necesitamos empezar a sanar para poder transformar esa visión. Estar atentos y atentas todos los días de nuestros pensamientos y acciones que pueden reproducir o generar violencia o desigualdad. Establecer vínculos sociales no violentos, y con esto me refiero a vínculos sociales, por ejemplo, en el espacio familiar, en el espacio laboral, que a veces desde los puestos que ocupamos en nuestros trabajos, fácilmente se pueden hacer abusos de poder. entonces establecer precisamente ese compromiso explícito de no ejercer la violencia es lo que nos va a ayudar a tener vinculaciones más equitativas y más sanas. Por otro lado, rechazar toda forma de violencia y acá llámese violencia física, sexual, digital, patrimonial, psicológica y emocional. Por otro lado, alzar la voz cuando identificamos violencia en alguno de los entornos que frecuentamos. A veces por temor caemos en la indiferencia y de alguna otra manera el ser indiferentes nos hace ser cómplices de las situaciones de violencia. entonces cuando nos comprometemos con alzar la voz cuando vemos que algo no está bien estamos también precisamente apuntando a este cambio cultural. Y finalmente comprometernos con adquirir habilidades emocionales cognitivas y conductuales que sean alternativas a la violencia. A eso que tal vez hemos aprendido y con lo que generacionalmente hemos luchado. Estos son algunos elementos que precisamente nos van a ayudar a ser agentes de cambio frente a la violencia de género. Y bueno esto sería lo que quería compartirles espero que haya generado importantes reflexiones en ustedes y me despido con esta última frase que les digo que cada pensamiento sentimiento y acción cotidianos son importantes para ser agentes de cambio frente a la violencia de género. Esa toma de conciencia es lo que nos va a ayudar a movernos del lugar. Entonces bueno les agradezco mucho la participación en este momento podemos habilitar un espacio por si hay dudas comentarios o algo que quisieran aportar. Muchas gracias Natalia también si alguna persona quisiera abrir micrófono y hacer su comentario nada más nos indican en la opción de reacciones levantar la manita para abrirle el micrófono y si no pues nos pueden escribir por el por el chat si tienen alguna duda o consulta o comentario con mucho gusto los los y las leemos. De momento no veo actividad parece ser que todo quedó muy claro muy bien entonces continuamos con el espacio si de pronto tuviéramos alguna pregunta la comentamos muy bien muchas gracias Natalia por el espacio compartido en este ratito voy a compartirles un momento pantalla nada más para continuar con el espacio y les quiero comentar que en el chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan contar qué les pareció la actividad del día de hoy todos sus comentarios son muy importantes y nos ayudarán a mejorar otros espacios entonces les agradecemos mucho que lo puedan completar no les va a tomar más de cinco minutos bien queremos contarles que el martes tenemos otra actividad es una actividad dirigida a mujeres de una actividad abierta al público en general entonces si ustedes gustan participar también pueden inscribirse para esta charla les vamos a compartir también en el chat el link donde se pueden inscribir la actividad se llama mujeres en círculo encontrándonos con nosotras mismas y va a tener lugar el martes a las seis de la tarde a través de la plataforma things muy bien para continuar queremos hacerle entrega a Natalia de este certificado de agradecimiento por compartirnos la charla seamos agentes de cambio frente a la violencia promovido por el proyecto nosotras y firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez Ugalde Natalia de verdad muchísimas gracias por compartirnos todas estas herramientas el día de hoy para que podamos convertirnos en agentes de cambio frente a la violencia muchas gracias a ustedes como universidad por la invitación y espero que haya sido un ratito también de provecho y aprendizaje para todos excelente muchas gracias y bueno esperamos poder encontrarnos en próximos espacios les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales de la universidad Castro Carazo la página oficial o bien en la página de bienestar estudiantil Castro Carazo donde estaremos publicando todas las actividades que realizamos mes a mes y en las que por supuesto esperamos nos puedan acompañar y encontrarnos en próximos espacios muchísimas gracias por el día de hoy por su puntualidad y por acompañarnos en esta charla esperamos que tengan muy buena noche Gracias.